Presidente Coronel Juan Carlos Guillermo Payaguala, Prefecto de Valparaíso. Buenas tardes. Primero que todo, dan las gracias a los medios de comunicación por este espacio para poder informar a la opinión pública y muy especial a la familia que hoy en día está viviendo el dolor por el fallecimiento de un ser querido. Y es informar de la detención de la persona que es indicada como el autor del horrible crimen que en la tarde de ayer enlutó a la comunidad de Placilla. El día de hoy fue detenido por personal del CEP, perteneciente a Carabineros de Chile, el cual colocará a disposición de la Fiscalía y a su vez también para el respectivo control de detención y objeto de continuar con la investigación.